Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Adriana Cortés. Trabajo en la dirección de literatura y fomento la lectura que dirige la maestra Anel Pérez. Y esta tarde tenemos una invitada muy especial porque ella es biógrafa, es especialista de una gran escritora que seguro ustedes han leído. Y bueno, digo, seguro ustedes han leído porque muchos de ustedes, yo creo que son del grupo de lectura Challenge, de la dirección de literatura y fomento a la lectura. Estuvimos leyendo La Culpa es de los Llaxcaltecas, que se publicó en un material de lectura. Pero Patricia Rosas Lopategui, bueno, ella sabe todo, todo acerca de Elena Garro. Yo creo que ni la misma Elena Garro sabía de sí misma lo que Patricia Rosas Lopategui sabe acerca de ella. Y es que la entrevistó en vida cuando Elena Garro estuvo viva, la entrevistó muchas veces y se ha dedicado toda su vida a estudiar a esa narradora, Patricia Rosas Lopategui. Es profesora, investigadora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Y ha escrito muchísimos libros acerca de Elena Garro. Por ejemplo, Testimonios sobre Elena Garro, El asesinato de Elena Garro. Y más recientemente, dos tomos, bueno, no sé, yo creo que son dos volúmenes, porque son distintos en cuanto que contienen material distinto. Distintas entrevistas, textos, testimonios. Bueno, ¿qué les puedo contar? Son dos libros así de grande, al rato les vamos a poner aquí la portada, y que contienen mucho material para conocer la vida y obra de esta polémica escritora, polémica, es polémica, Patricia Rosas Lopategui. ¿Qué nos puedes decir? Sí, claro. Sí, sí, claro. Yo creo que todas las escritoras, sobre todo las mujeres, cuando son irreverentes, cuando son rebeldes, cuando se sublevan en contra de los roles tradicionales que se les asigna, pues son polémicas. Porque rompen con una estructura que se les ha designado, entonces sí, es polémica definitivamente, pero la polémica es productiva. Ah, claro, claro, porque yo creo que precisamente es el fuego que anima su obra, este hecho de ser polémica, de haber tenido una personalidad tan de fuego. Una personalidad, yo recuerdo en alguna de las entrevistas, o si tú misma lo mencionas, en este libro, diálogos, diálogos sobre Elena Garro, testimonios y entrevistas publicado por Gediza, ¿verdad? ¿Ese hacía el título correcto? Sí, diálogos con Elena Garro. Con Elena Garro, sí, sí, con Elena Garro. Y habla alguien acerca de algún periodista, o no recuerdo si tú, acerca de esta personalidad de fuego de Elena Garro que te comentaba. Tuve la oportunidad de conocerla también, de irla a recibir al aeropuerto cuando llegó de su autoexilio, exilio voluntario que tuvo ella en París junto con su hija y sus gatos. Porque dicen que tenía como 20 gatos o no sé cuántos en su departamento en París. Y tuve la fortuna de irla a recibir con la cámara del Canal 11 al aeropuerto. Y te comentaba que nunca olvidaré su expresión, que lo único que ella me dijo fue después de tantos años. Ya, ya estoy aquí. Entonces, qué suerte, Patricia, de haber conversado con ella tantas veces. ¿Cómo fue que te interesaste por primera vez? ¿Por qué te interesó Elena Garro? Bueno, yo leía a Elena Garro por primera vez en 1976. Estudiaba la carrera de literatura en el TEC de Monterrey. Y la profesora, como parte del curso de literatura mexicana, incluyó Los recuerdos del porvenir, que aunque lo veo, pues me parece algo extraordinario. Porque en 1976 Elena Garro estaba viviendo el ostracismo absoluto, ¿no? De hecho, la novela no circulaba, la tuvimos que leer en copias fotostáticas, fotocopiamos la novela de la profesora, todo el grupo, ¿no? Entonces, cuando yo leí Los recuerdos del porvenir, a mí me pareció una autora muy diferente a todo lo que habíamos leído en el curso, o estábamos leyendo en ese curso, en ese semestre. Me pareció muy distinta porque hacía una crítica mucho más acerva, más aguda, más punzante en contra del sistema político mexicano. Y específicamente, pues la traición a lo que fue la Revolución Mexicana, el periodo postrevolucionario. Y también su lenguaje, el manejo del tiempo, las metáforas me parecían tan singulares, tan ricas, tan líricas, que bueno, me cautivó. Desde ese momento me cautivó Elena Garro, desde 1986. Y te puedo decir, Adriana, que desde ese momento comenzó mi proyecto sobre Elena Garro. Sí, los recuerdos del porvenir, uno de los temas que aborda Elena Garro en este extraordinario libro es la guerra cristera. ¿Qué puedes decir acerca de Elena Garro, acerca de esta guerra? Porque Juan Rulfo también lo aborda en su obra. Pero, ¿cuál es la visión particular de Elena Garro? Sí, efectivamente, por muchos años, por décadas, la guerra cristera se convirtió en un tema tabú, digamos, dentro de la historia y de la literatura mexicana, ¿no? No se abordaba este aspecto, ¿no? Que fue, digamos, una prolongación de la Revolución. Y la percepción de Elena Garro es que la guerra cristera fue un movimiento artificial creado, provocado, provocado por la iglesia, ¿no? Por la iglesia católica, por el poder eclesiástico, y obviamente por los exporfiristas y por los nuevos hombres, con los hombres que se quedaron con el poder, que utilizaron la revolución como un trampolín para llegar al poder, los revolucionarios, los generales, y que desde el punto de vista de Elena Garro, estas tres fuerzas orquestaron este movimiento artificial como un pretexto para masacrar a los campesinos que al término de la revolución seguían proclamando o reclamando, más bien, reclamando sus tierras, ¿no? Que no había habido el reparto agrario, que la revolución no se había llevado a cabo, etcétera. Es decir, y eso es lo que ella plantea en los recuerdos del porvenir, ¿no? Cómo los mercenarios al servicio de los nuevos hombres en el poder, los ex-hacendados, por otro lado, la iglesia católica, de alguna manera instigaban este fanatismo religioso del pueblo para tener ese pretexto y masacrarlos, colgarlos, ¿no? Porque estaban reclamando sus tierras. Ah, y también los mitos prehispánicos, ¿no? Que están siempre presentes en la obra de Elena Garro, en este cuento que leímos en el grupo de lectura Challenge, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, pues se percibe también el mito de la Malinche en la culpa de los laxcaltecas, pero también en los recuerdos del porvenir. Y una visión muy femenina, una reconstrucción femenina de los mitos prehispánicos. Exactamente. Sí, porque Elena Garro era una profunda conocedora de la cosmovisión prehispánica. Es decir, es uno de los elementos extraordinarios de Elena Garro, que era, por un lado, una intelectual, una escritora, una artista, se había nutrido de los clásicos griegos, latinos, españoles, franceses, ingleses, alemanes. Es decir, tenía una formación muy sólida que había ella recibido en el entorno familiar. Su padre era un hombre muy culto, tenía una amplia biblioteca. Entonces, ella era una amplia conocedora del pensamiento occidental. Pero, por otro lado, también era una profunda conocedora y entusiasta alumna, digamos, del mundo prehispánico, a través de sus maestras, de sus maestros, que eran principalmente sus nanas, los hombres del campo, los indígenas que trabajaban en su casa, en igual a Guerrero. Entonces, en Elena vamos a ver siempre esa combinación o esa fusión de esos dos mundos que forman parte de nuestra identidad, de nuestra ideología, de nuestra historia. Guillermo Ibarra pregunta, ¿y la historia de amor en el pueblo? Porque sabemos que de Elena Garro, tan apasionada, tenía su lado amoroso también. Ah, claro, pues sí, por supuesto. Fue muy enamorada también. Bueno, miren, aquí les quiero comentar algo ahorita que estás hablando de la culpa de los tlaxcaltecas y del lado amoroso, de la historia de amor. En una ocasión en que entrevisté a Elena Paz, ya Elena Garro había fallecido. y Elena Paz me comentó que el tiempo en la culpa de los tlaxcaltecas no es el tiempo de los aztecas, el tiempo finito que termina un ciclo y comienza otro, como lo plantea en los recuerdos del porvenir o en la culpa es de los tlaxcaltecas, ¿no? Los dos tiempos, el occidental y el finito. Y Elena Paz me dijo no, el tiempo en la culpa de los tlaxcaltecas es el tiempo del amor. Lo que mi mamá plantea en ese cuento es el tiempo del amor, el tiempo en el que los enamorados se vuelven uno, uno solo. Bueno, entonces, la obra de Elena Garro, perdón, cada uno de sus cuentos, novelas, obras de teatro, en realidad son tan extraordinarios que podemos verlos desde diferentes ángulos, perspectivas, según el background de cada uno de nosotros, nuestras intuiciones, etcétera. Yo aquí tengo mi edición, ¿no? Ah, muy bien. La Semana de los Colores. La Semana de los Colores. La culpa es de los tlaxcaltecas. Sí, sí, exacto. Que ahora lo estuve releyendo y también me llama la atención, me llama mucho la atención esta cosa, ¿no? De la mujer que traiciona, la mujer que se siente traicionera todo el tiempo, la protagonista femenina. Sí. Pero es que Elena Garro decía, pues sí, somos traidoras. ¿Cómo no vamos a ser traidoras si nos oprimen tanto, ¿no? Nos tienen tan subyugadas que cuando queremos ser quienes realmente somos o romper con tanta opresión, pues nos ven como traidoras, ¿no? como, sí, las, las que rompemos con lo que nos imponen y nos convierten y nos convierten en la traidora. Tiene otro cuento también, Los perros. Qué bonito cuento, ¿verdad? Donde salen puros perritos. Los perros, a ver, hay una obra de teatro que se llama Los perros. Otra, el cuento es El día que fuimos perros. Este, el día que fuimos perros. Mala de colores, sí. En donde las, sí, en donde las protagonistas, Eva y Lely, se convierten en perros para ir a explorar el mundo. Son dos, es un cuento estupendo, también maravilloso. Y es, es un cuento en donde yo podría decir que es un, una especie de rito de iniciación porque la inocencia y Elena Garro plantea la inocencia de estas dos niñas que van convertidas en perro en la calle explorando lo que ven a su alrededor. Se llama Cristo y la otra se llama Buda. Y, y de pronto, bueno, no, no podemos narrar todo el cuento, pero aquí ellas son testigos de un, de un enfrentamiento de dos hombres y uno pues mata al otro. Entonces es como el, el choque así, el enfrentamiento con la muerte, ¿no? Con el crimen o el asesinato o la rivalidad o la violencia. Y es, es como un rito de iniciación, es como la pérdida de la inocencia. Es un cuento muy bello también. El día que fuimos perros. ¿Qué recuerdas tú de estos encuentros con Elena Garro? Porque la entrevistaste muchas veces, ¿no? Yo no sé cuántas veces, pero, ¿qué recuerdas tú de, de tus, de las entrevistas? ¿Cómo, cómo era? ¿Qué, cómo hablaba? Bueno, era, cuando yo la entrevisté la primera vez fue en 1991. En 1991, Elena Garro todavía estaba fuerte, todavía, obviamente, se valía por sí misma, etcétera. después la volví a entrevistar en 1997 y ya en el 97 su salud estaba muy menguada, ya Elena Garro ya no podía caminar, ya estaba, pues, solamente sentada y hablaba muy bajito, su tono de voz era muy bajito porque ya, pues, padecía, ya vivía, ya estaba constantemente pegada, digamos, al tanque de oxígeno, pero no dejaba de fumar, ¿no? No dejaba de fumar. Yo me, yo me sentía muy culpable porque las veces que la fui a ver en el 97, que fueron tres, en tres viajes, pues, yo le llevaba grandes paquetes de cigarros, ¿no? porque me los pedía y pues, se los llevaba y pues, yo me sentía muy mal porque, ay, pero si doña Elena ya está tan enferma para estos paquetazos de cigarro, pero pues, de todas maneras ella iba a fumar, ¿no? Era ya, era un era una necesidad. Entonces, eh, hablaba muy bajito, eh, era una gran conversadora, entrar al departamento de las Helenas, era realmente un viaje, por un lado, un viaje, pues, ¿qué te puedo decir? Los gatos saltaban por todas partes, todo estaba muy desordenado, olía, olía bastante fuerte, bastante mal, y, y los gatitos, pues, se orinaban por todas partes, se orinaban en mis pies, en mi bolsa, en la cabeza de Elena Garro, era ese mundo, ¿no? Y, pero por otro lado, tú, cuando comenzabas a hablar con ella, se iban las horas, las horas, las horas, y no, no había, no había tiempo, o sea, totalmente, el, el, entrabas en el realismo mágico, y en el tiempo sin tiempo de Elena Garro, en la mágica de Elena Garro, no podías, era muy difícil salir de ahí, ¿no? Ya, no, ya me imagino, de haber sido fascinante. Sí. Y tenemos un, un audio, bueno, una probadita, de una entrevista que tú le hiciste, ¿cuándo fue esa entrevista? ¿Cuándo la entrevistaste? ¿De qué hablar? Porque, Jean-Luc nos va a hacer, que nos apoya en la parte técnica de esta transmisión, nos va a hacer favor de reproducir este, este audio, un fragmentito de la entrevista que le hizo Patricia Rosa a Elena Garro. Sí. lo que ya creo que reproduce el audio, ¿por qué no nos cuentas de qué, de qué hablar? ¿Cómo no? Ese segmentito fue en julio del 97 y recuerdo que estábamos hablando del 68, el tema del 68 y Elena Garro me, me estaba platicando que ella tenía amigos guerrilleros, de hecho, estos amigos guerrilleros son a quienes ella les dedicó su novela y Matarazo no llamó que podríamos decir es la única novela de corte político que escribió una novela realista más, digamos, más en ese tono realista político y ella decía que era su novela favorita y Matarazo no llamó. Se la dedicó a Pedro Sáenz y a Tito Urbina que eran dos amigos guerrilleros de los años 50 de Elena Garro los conocí en los 50 y yo cuando yo la entrevisté en el 97 yo no sabía muchas cosas de Elena Garro es decir, mi viaje para ir descubriendo a Elena ha sido muy paulatino, muy lento, ¿no? Por lo mismo por el ostracismo que ha habido por la leyenda negra que la ha rodeado por después del 68 entonces en ese fragmentito me estaba ya contando quiénes eran estos amigos guerrilleros y que uno de ellos Pedro Sáenz había sido secretario del Che Guevara cuando el Che Guevara había estado cuando bueno Fidel Castro y todo el grupo había estado en la ciudad de México bueno, en México antes de emprender el viaje a Cuba ¿no? en el 59 y entonces ella los conoció ahí en la ciudad de México pero ella comenta que no sabía que que el Che era el bueno el famoso que él luchó con Fidel Castro en la revolución cubana ella lo conoció como Ernesto 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 y Fidel Castro y bueno no sé si quieren que les cuente lo que dice la entrevista o nos esperamos escucharla en fin ella básicamente ahí está hablando ya está aquí la tenemos ya ahorita nos sigues contando mejor sí, sí y a dos abajo entonces me estuvo contando ¿te acuerdas del Che Guevara? no, yo nunca lo conocí ¿cómo que no lo conociste? porque él fue secretario del Che Guevara entonces me acordé ah, ¿cómo? ah, era Ernesto Guevara pero no tenía barba yo comía con él y con me dice que tiene vida y con ¿cómo se llama? en el Castro en el restaurante dice usted yo antes de que se fueran aquí y le decían oye la junta los dineros porque teníamos que comprar un avión y ahí están locos yo creía que estaba descapado no necesitamos comprar un avión ah, pues yo no, no les puedo comprar un avión y ahí estaba el Che pero no le decían el Che le decían Ernesto Ernesto y yo cuando salió el Che Guevara yo no lo identifiqué con Ernesto ah usted no sabía que era la misma persona no, y como salía de barba con barba exacto y era muy chocante ¿sabes? ¿a poco? era muy chocante era muy pesante tenía muy poco sentido de humor y se siente pero mira que sos una belleza pero mira yo me aburro contigo tú habías más que de esa edad ¿será que él no sabía nada más que de la guerrilla en la que andaban ¿qué sería? estaban allí refugiados el el Ernesto el todo un grupo llevaba en los cincuenta esto antes de que se fueran sin oye usted conoció a a ¿cómo era Frida? usted tuvo alguna relación con ella? yo le hice una vez entre él era una mujer muy rara era una limpiana desatada ¿te le gusta a usted su obra? no, no le gusta no con tanto tuvo que ser con el fantástico era muy malzana es muy doloroso ver esos cuadros ¿verdad? a mí me gustan sus cuadros de las frutas tiene unos cuadros muy bonitos de frutas en un cuadro que es así como México la relación México-Estados Unidos también muy muy interesante yo los tengo yo los he visto en un almanaque que tengo pero nunca los he visto en el museo pero hay un cuadro muy interesante que es así en México la relación México-Estados Unidos como lo vi cultural ¿no lo conoces? no es muy interesante los cuadros de ella de ella los autorretratos con tu con tu ganito entonces ella también mi hermana daba le gozó horror horror y me duele aquí acaríqueme aquí para que me quite el dolor a mi hermana daba le dio horror no me había me encantaba y caminaba con los letros porque estaba abajo decía que la había atropellado un camión es un es un no me había un poco las piernas porque sabes por tanto Elena Elena Garro Elena Garro y Patricia Rosas lo que maravillosa entrevista los gatos detrás verdad como como telón de fondo todo el tiempo se escuchan durante la entrevista siempre 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 están los gatos el personal de servicio que entraba interrumpía sonaba el teléfono o tocaban a la puerta o no había no había ningún protocolo en este momento estamos entrevistando a la escritora no puede haber ruido hay que dar la computadora perdón en fin no 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 todo era completamente al natural como se daban las cosas aquí hay algunas preguntas bueno dice y comentarios dice Annie Mendoza Naranjo dice Elena es uno de los personajes de la historia que entre más escucha o lee uno de ellos más nos apasiona conocer gracias por tu comentario Annie Alá Martínez todas sus obras de teatro son extraordinarias Cintia de Alejandro mis favoritas los recuerdos del porvenir y mi hermanita Magdalena muchas gracias por sus comentarios yo tengo aquí tu libro Patricia diálogos con Elena Garro sí sí pues espero que que pronto llegue a las manos de todos los y las fans de Elena Garro estos dos volúmenes en donde recojo las entrevistas que Elena concedió a lo largo de toda su vida pero es una recopilación exhaustiva ¿cuántas entrevistas tuviste recopilar? Entre entrevistas y textos y testimonios fíjense que nunca nunca los he contado la verdad ni se me ha ocurrido contarlos pero la idea la idea inicial era únicamente las entrevistas con Elena Garro ¿no? con Elena Garro pero conforme fui recopilando ese material me di cuenta que que podía armar también una biografía vamos a decir una biografía dialogada es decir porque comienzo desde la primera entrevista que yo le llamo una entrevista casera una entrevista bueno ya lo van a ver ustedes en el volumen uno y la cual tenemos acceso a ella gracias a Alejandro Toledo que fue quien publicó ese reportaje de una grabación que hizo a Tario en su casa graban tertulias y graban esta voz de Elena Garro ¿no? y que ustedes la pueden escuchar está disponible en el en el en el en la plataforma del universal pero ahí en el libro en el volumen uno proporcionó el los datos ¿no? en fin en fin entonces al empezar desde los 40 hasta la muerte de Elena me di cuenta que podía ir armando también su biografía a través de sus entrevistas y entonces podríamos decir como una biografía anotada porque al pie de página yo voy marcando señalando complementando información datos sobre la vida de Elena Garro sobre su proceso creativo sobre cómo surgió X obra cómo bajo qué circunstancias la escribió por qué no se publicó por qué quedó censurada etcétera etcétera ¿no? realmente son dos volúmenes ustedes los lectores van a poder cualquier duda que tengan casi casi no puedo decir que todas pero casi todas las dudas ahí van a encontrar respuesta y está todo el tema del 68 el volumen es el tema del 68 es crucial para entender qué pasó en el 68 porque a Elena Garro se le culpó de traidora de soplona que había que era la culpable de la masacre en Tlatelolco etcétera o sea todas todas las mentiras que orquestó el gobierno para eliminarla a ella y también a Carlos Alberto Madrazo porque los dos estaban digamos luchando por la democracia en México pero bueno perdón Adriana tú ibas a mostrar una imagen muy bella de Elena Garro cuando ella regresó a México en 1991 y una imagen en agua bueno es que todas las imágenes son muy bellas en este libro pero mira a ver por ejemplo aquí miren ustedes porque además incluye también los recortes de periódico no son solo fotografías sino por ejemplo aquí pueden ver no sé si se alcanza a ver bien bueno es sí sí la jornada que dice tras 20 años de ausencia Elena Garro volvió a pisar suelo mexicano un artículo un reportaje de Patricia Vega exacto exacto Patricia Vega es un fue una periodista bueno es una periodista una reportera que entrevistó muchísimo a Elena Garro que siguió toda la trayecta fue como la cronista del regreso de Elena Garro en 1991 y que obviamente continuó entrevistándola consecutivos entonces sí efectivamente en estos dos volúmenes como tú bien lo dijiste Adriana son son dos somos distintos porque el volumen uno va de los años cuarenta hasta los ochenta y luego ya el volumen dos arranca con el regreso de Elena Garro es decir el volumen uno es antes y después del sesenta y ocho los primeros años del exilio y en el segundo volumen es ya cuando Elena regresa a México pero claro se complementan es decir se más bien siguen la línea cronológica de la vida de Elena Garro sí 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 claro y veo por ejemplo también aquí entrevistas y artículos de Jesús Alejo sí gran periodista y sigue colaborando en Milenio de Dora Dora Luce que ahora es la secretaria de comunicación social de la coordinación de lectura coordinación de edición cultural de la UNAM ella ella colaboraba en el Reforma y bueno no es que hay miles Fernando de IFA de teatro sí bueno de Octavio Paz Octavio Paz Abraham Sabludoff Octavio Paz Alejandro González sí Alejandro González que le hizo o que la entrevistó para el canal cuarenta en septiembre de mil novecientos noventa y que fue un escándalo que Octavio Paz armó un escándalo y mandó un fax y llamó por teléfono para desmentir a Elena Garro al término de la entrevista algo memorable pero digamos pues traté de recopilar de registrar todo lo imaginable 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 que que vivió Elena Garro y como tú dices es muy interesante porque incluso este libro verdad andamos huyendo Lola si andamos huyendo Lola si su libro también tremendo porque lo que ella dijo lo escribía claro 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 si andamos huyendo Lola es un libro muy muy importante porque cuando ella después del sesenta y ocho Elena prácticamente queda exiliada en todos los aspectos no puede publicar no puede trabajar no puede nada entonces andamos huyendo Lola es el primer libro que finalmente le publica Joaquín Mortiz en mil novecientos ochenta después tantos años de digamos de silencio ¿no? en torno a su obra fue como una apertura aunque aunque no hay que olvidar que Elena Garro cuando estuvo en el exilio en Madrid que era el presidente digamos municipal o el el algo sí ¿no? el presidente de Madrid gracias a él ella pudo publicar en algunos periódicos y en algunas revistas literarias a finales de los años setenta pero fueron digamos esporádicas ¿no? esas publicaciones aunque hay una de ellas que es muy importante porque las memorias de España mil novecientos treinta y siete que publicó siglo veintiuno en mil novecientos noventa y uno si mal no recuerdo Elena ya había publicado esas memorias en España en a finales de los setenta y también todo eso lo recopilé en el asesinato de Elena Garro porque en el asesinato de Elena Garro reúno toda la actividad periodística de Elena Garro que antes de la publicación de mis libros porque hice la primera edición en el dos mil cinco la dos mil catorce la segunda edición que es mucho más amplia ya completa pues ahí no se sabía nada de la actividad periodística de Elena Garro ahí está ya en el asesinato de Elena ustedes pueden leer todos los artículos periodísticos que ella escribió porque se le eliminó de la vida política y cultural mexicana todos los tejemanejes del gobierno y incluí esas memorias que ella publicó en España porque eran parte de su actividad periodística las escribió en un periódico madrileño pero ella no era ni una perita en dulce no, tampoco no, no claro que no claro que no cuando las mujeres son rebeldes cuando no se someten a nadie pues no son peritas en dulce una perita en dulce es la que se queda calladita sentadita guardadita en su casa obedeciendo al papá al marido al novio y a los hermanos no obedeció nunca a nadie ni a su papá acuérdense que ella contó muchas anécdotas en donde decía que su papá bueno su papá la arrepentía cuando era niña y hacía travesuras y le decía bueno la castigaba ya te arrepentiste no no me he arrepentido ni me arrepentiré y nunca se había arrepentido de todo lo que había hecho aquí hay más más preguntas que estoy viendo sí bueno Guillermo Ibarra hace un comentario dice tan sufriente como varias mujeres valiosas Inés Arredondo por ejemplo que dónde venden dónde venden tu libro bueno en cualquier librería de su preferencia verdad pero por el confinamiento lo pueden pedir verdad sí 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 diálogos con Elena Garro está diálogos con Elena Garro está en línea está en línea en no sé si podemos decir las los sitios pero sí claro dilo por favor para que sepan dónde dónde porque estamos confinados sí sí claro está en línea lo pueden comprar en Gandhi el péndulo sótano y hay 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 muchos sitios hay muchos sitios en donde está disponible el libro y se los llevan a su casa ¿verdad? y se los llevan a su casa para que tengan la distancia para que nos expongan eh así es que espero que pronto lo tengan en sus manos algunos sitios tienen descuentos a muy buen precio así es que aprovechen ahorita que están en el confinamiento para leer todas estas maravillosas entretenidas y divertidas entrevistas con Elena Garro otro comentario de de Angélica La Paya dice Elena Garro escritora que denunció la marginación hacia los grupos vulnerables los perros el rastro son una pequeña muestra de su potente pluma soy su fan sí sí me alegro tanto que Elena Garro cada día tiene más fans cada día tiene más fans eh eh lo que están viviendo estas nuevas generaciones es realmente extraordinario maravilloso porque a mí no me tocó lo que ustedes lo que ustedes están viviendo yo en mi época cuando yo era cuando la descubrí pues no había nada nadie quería hablar de Elena Garro me colgaban el teléfono ajá que era cuando 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 desde 1976 hasta pues yo puedo decir que hasta el 2010 fácil la apertura respecto a Elena Garro en donde hay hay una mayor pues yo creo que también aquí tiene mucho que ver las redes sociales ya no se puede tapar el sol con un dedo ya no entonces es imposible exacto yo creo que también eso tiene mucho que ver porque antes de este boom de las redes sociales imagínense dependíamos únicamente de la prensa principalmente escrita radio y televisión pero prensa escrita radio y televisión tradicionalmente siempre dominadas controladas por el gobierno por el estado o sea con una una censura brutal entonces era era muy difícil tener acceso a los materiales y y bueno yo recuerdo que debe haber sido como en el año 2001 tal vez 2000 que le hablé a Carlos Monsiváis yo quería su testimonio sobre lo que había pasado en el 68 con Elena Garro y me colgó el teléfono hablaba sobre Elena Garro me colgó el teléfono sí 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 y tengo muchas anécdotas pues fíjate que que yo supe de Elena Garro también hubo ya hace mucho tiempo ya no sé habrán sido los los 80 fines de los 80 algo así sí más o menos los 80 en el PIEM que tú conoces bueno a todas estas mujeres maravillosas del programa interdisciplinario de estudios de la mujer del Colegio de México cuando estaba Elena Urrutia al frente del PIEM estaba Gloria Prado entonces se reunían todas Gloria Prado creo que es sobrina ¿verdad? de Elena Garro fue la primera vez que oí de Elena Garro no me puse a leerla pero fue sí fue en esa época y en el Colegio de México en el en el PIEM que ellas ellas la han estudiado mucho también Luz Elena Sí, sí, sí por supuesto ellas son ellas podríamos decir que en esa en esa época en esa época de los 80 de los 90 eran ese grupo de mujeres que estaban trabajando a Elena Garro sí definitivamente lo que pasa es que yo cuando vine a vivir a Estados Unidos en 1984 de alguna manera me desconecté de esos de esos grupos aunque yo estaba haciendo mi trabajo desde acá nunca formé parte de esos grupos por lo mismo ¿no? porque yo pues estaba acá y también por lo mismo porque no había redes sociales o sea la manera de comunicarse era totalmente cuaternaria ¿no? a como lo a como tenemos el acceso Sí, claro era una cosa totalmente distinta Exactamente pero en el 80 en 1980 cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México yo llegué yo me fui a vivir a la Ciudad de México porque ese era mi proyecto mi propósito era ir a investigar quién era Elena Garro qué otras obras había escrito era ya llevaba yo tenía claro que quería ese proyecto quien me albergó quien me ayudó quien me dio primeras lecturas informaciones etcétera fue Gustavo Sainz Gustavo Sainz en ese momento era el director del Departamento de Literatura de Limba de Bellas Artes y él me acuerdo que me dio algunas lecturas de hecho me dio la dirección de Elena Garro que en ese momento vivía en Madrid yo le escribía a Elena Garro ella me contestó en fin de hecho un fragmento de esa carta que Elena Garro me contestó aparece un fragmento en el volumen número uno no sé si ha visto pero ahí hay un fragmento de esa carta que me escribió Elena Garro en 1981 y bueno era cuando yo andaba buscando su obra no había nada nada circulaba nada se conseguía y un día estaba en mi escritorio ahí en el tercer piso de la torre latinoamericana que era donde estaba el Departamento de Literatura de Bellas Artes estaba en mi escritorio y llegó un muchacho un estudiante de la UNAM que tenía que regresar a su pueblo a Chiapas si mal no recuerdo y que andaba vendiendo sus libros entonces nos andaba mostrando sus libros para ver a quién le interesaba comprarle lo que llevaba y que voy viendo no lo van a creer la primera edición de la Semana de Colores y la primera edición de Un Hogar Sólido pero bueno porque además en aquella época era lo único que había todavía no se reeditaban esas obras como se han reeditado ahora infinidad de veces bueno no infinidad pero bueno más frecuencia entonces era lo único que se había o sea nada más eran primeras ediciones y siempre le compré Un Hogar Sólido que fue la primera edición del 58 de la UV de la Veracruzana que maravilla y pues ahí los tengo esas son dos de mis joyas pero fíjate que bajo qué circunstancias adquirí esos dos libros de nada más clandestinamente de pura chiripada sí porque no circulaba Elena no Elena estaba totalmente vetada los comentarios que hacen sus fans sus lectoras lectores son muy afortunados ahora en tener acceso a su obra y definitivamente su teatro es fundamental es es pilar del teatro no solamente en lengua española en la literatura en la dramaturgia universal el teatro Elena Garro Elena Garro renovó el teatro la narrativa es una escritora que todavía no ocupa el lugar que ella se merece como creadora es una lástima es una lástima hace poco se representó Felipe Ángel entonces yo creo que ya está está apareciendo apareciendo en escena Elena Garro pero aquí a ver tenemos otras preguntas sí sí cómo no dice Ángela Ángela por favor habla de cómo Elena Paz le metió tijera a los recuerdos del porvenir años después la misma Elena comentó que se arrepentía pues pudo ser el primer best-sell ok bueno eso eso la verdad es que yo dudo que le haya metido tijera Elena Paz a los recuerdos del porvenir bueno lo que sucedió es que la novela como ustedes saben la Elena la trabajó en varias en varias ocasiones en varias ciudades la empezó a escribir el primer borrador es en París en 1951 cuando ella queda totalmente desolada porque se había enamorado perdidamente de Adolfo Guay Cazares Adolfo Guay Cazares se regresa a la Argentina entonces ella comienza de alguna manera un un bosquejo de la novela y luego la deja y la retoma cuando estaba a los dos años o año y medio en Berna Suiza que es cuando podríamos decir que termina como el primer borrador pero Elena esa novela la trabajó y la retrabajó en varias ocasiones porque cuando ellos regresaron a México a mediados de los años cincuenta también hubo un un enfrentamiento muy fuerte entre Elena Garro y Octavio Paz entre las cuestiones sentimentales porque Elena Garro se había involucrado con Archivaldo Burns emocionalmente sentimentalmente Octavio Paz con una pintora italiana con Bona en fin que el matrimonio estaba en el digamos ya en el quiebre total y entonces en este enfrentamiento y esta esta anécdota o esta situación o este evento aparece en el volumen dos que es el testimonio de Paco Guerrero sobrino de Elena Garro quien estaba en el departamento de de los Paz Garro en la que en esa en esa en esa circunstancia en donde Elena Garro lanzó los recuerdos del porvenir al fuego a la chimenea Paco Guerrero lo rescató y después Elena medio lo volvió a trabajar cuando estaba en Ascona en Suiza a finales de los 60 en fin entonces la novela realmente es es un Ulises ¿no? que viajó por lugares bajo diferentes circunstancias y cuando está cuando Elena Garro mencionaba que Elena Paz le había metido tijera y esto yo creo que lo que sucedía es que ellas tenían una relación muy simbiótica ¿no? entonces sí claro Elena Paz le hacía comentarios a Elena Garro etcétera pero de ahí a que le haya echado tijera no lo creo no creo yo pienso que ellas intercambiaban opiniones ideas hacían comentarios pero Elena era una mujer bueno a pesar de pues todo lo que sucedió con ella pues era una mujer que sabía que tenía una formación sólida que sabía lo que valía contado lo que podía lo que quería decir y lo que no me explico y creo que esa era la pregunta ¿verdad? que si le había metido tijera a los recuerdos del porvenir pero bueno anécdotas ay como dices tú Patricia y has de tener mil anécdotas y podríamos pasarnos aquí no una hora sino todo todo el día y toda la noche aquí conversando sobre sobre tus libros sobre las anécdotas bueno pero muchas de esas anécdotas Adriana muchas de esas anécdotas están en los dos volúmenes porque o sea todo esto sale de las entrevistas por eso la entrevista a mí me parece que es un género muy importante ¿no? yo creo que tú como periodista sabes que la entrevista revela el mundo del del artista del escritor de la escritora y desde diferentes ángulos de diferentes perspectivas porque depende del interés y de y también de la formación del entrevistador porque los entrevistadores van desde escritores ahí la entrevistaron desde escritores familiares ¿no? incluso también familiares simples lectores periodistas reporteros y fans o sea lectores simplemente lectores que la admiraban y se le acercaban y la entrevistaban ¿no? porque además Elena era muy accesible Elena era muy accesible le tocaba la puerta y te abría y pues ¿sabes? ah pásale siéntate pues le quiero ah pás y como no entonces no era Octavio Paz ¡ay! creo que con Octavio Paz había que hacer una cita no era Octavio Paz solo fue su esposa y como yo te preguntaba en otra ocasión si dos personalidades de fuego se habían encontrado sí pues sí se encontraron y se encontraron y luego se desencontraron ¡ay! pero que grandes personalidades los dos sí claro los dos los dos independientemente de 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 fuego que tenían dentro los dos grandes escritores gran poeta autor sí por supuesto por supuesto dos dos grandes genios el único problema es es esta sociedad machista misógina que sigue subyugando a la mujer y que y que y que bueno ese es el problema bueno ahora ya tenemos mito este movimiento sí sí que Elena Garro viviera pues bueno uno no sabe ¿no? de qué hubiera sido capaz pero bueno ya para terminar ¿por qué no no nos cuentas este último encuentro que tuviste con las Elena en ayer cuando regresaron ya Elena Elena Garro en México ese último encuentro ¿dónde fue en Cuernavaca? sí todos mis todos mis encuentros fueron en Cuernavaca excepto el de Monterrey pero de los últimos encuentros en en Cuernavaca pues a ver algo 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 especial con ellas ¿qué es lo que te dijo? ¿qué te dijo ella? estaba bien de salud ya no estaba bien ya no estaba bien ya no estaba bien ya estaba muy débil estaba muy débil y bueno las todas las entrevistas que yo le hice a Elena Garro están en el volumen 2 ahí las pueden leer completitas son dos entrevistas muy hay dos muy muy largas extensísimas porque decidí hacerlas de esa manera en lugar de fragmentada ¿no? ah ahí está una foto muy muy bella ahí está está Elena Garro con mi hijo Emiliano mi hijo tenía cinco años cuando visitamos a las Elena en diciembre del 97 y en enero del 98 ahí se puede sí y ah bueno pues esa fue una de las últimas veces esa fotografía esa fotografía debe de ser no recuerdo si de principios de enero o finales de diciembre finales de diciembre del 97 o principios de enero del 98 y Elena Garro como mi hijo diciembre del 97 diciembre del 97 ok entonces fue en diciembre sí diciembre eh hay una ahí fue una una de las últimas veces bueno regresamos en enero pero hay una anécdota muy bella porque Elena Garro le enseñó a Emiliano cómo saludar le decía que él era el general más joven del mundo tenía cinco años y entonces lo le enseñaba cómo cómo saludar y Elena Garro le empezó a cantar una canción y y nos dijo que esa canción era una melodía que ella había aprendido de niña y ahí en el pie de página de la foto aparece la canción yo la la transcribí porque la grabé eh que Elena Garro le cantó a a Emiliano Elena Garro Elena Garro eh generalmente ya estaba muy delicada muy débil y hablaba como les decía muy bajito y y se cansaba obviamente no se cansaba entonces había que hacer pauta entonces ella tomaba tomaba el oxígeno dejaba el oxígeno y volvía a fumar y pero de las cuando realmente Elena Garro sonreía cuando ustedes veían que Elena eh tenía alegría vida alegría era cuando veía a un niño por ejemplo con Emiliano se divertía de verlo saltar correr etcétera eh pienso que Elena Garro fue eternamente una niña y y de ahí ese poder creador tan extraordinario que vemos en pues en toda su obra porque nunca dejó nunca perdió la creatividad ese poder de la imaginación que todos los seres humanos tenemos en la niñez en la infancia y que después se pierde hablar para ella hablar de la infancia era entrar al paraíso ese era su paraíso era recordar la era su jardín era su jardín para ella su jardín muy personal bueno pues Patricia muchísimas felicidades por este trabajo monumental acerca de la vida y obra de Elena Garro y pues ya saben ustedes corran corran a pedirlo no les digo a comprarlo porque no los quiero invitar a que salgan de sus casas pero sí a pedirlo y a que lean las entrevistas que están en diálogos con Elena Garro entrevista y otros textos es de editorial GEDISA y pues bueno también va el comercial para la dirección de literatura y fomento a la lectura lean el material de lectura de Elena Garro la culpa es de los tlaxcaltex tenemos en este material de lectura y visite nuestra página www.literatura.unam.mx Patricia qué gusto conversar contigo esta tarde muchas gracias Adriana un placer y como un último detallito ahorita que volviste a mencionar la culpa de los tlaxcaltex cuando yo entrevisté a Elena Paz y Elena Paz me dijo ¿sabes cómo surgió la culpa de los tlaxcaltecas? mi mamá fue a Cuitseo fue al pueblo de Cuitseo a finales de los años 50 con Archivaldo Burns para ir a resolver un asunto de los campesinos que les estaban robando las tierras y cuando ella regresó de ese viaje a Cuitseo escribió la culpa es de los tlaxcaltecas muy buen dato muy buen dato porque así entendemos mejor este cuento y los personajes que aparecen en el relato ¿verdad? sí sí y esa entrevista que hice con Elena Paz aparecerá pronto en otro libro que ya estoy preparando para todos ustedes ay pues estaremos muy pendientes de su comunicación mientras lean los diálogos con Elena Paz mientras sí mientras seguiremos leyendo los diálogos las entrevistas las fotografías que también son un testimonio muy importante en estos dos volúmenes y pues bueno muchas gracias también a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros y con Patricia Rosas Lopatelli gracias gracias a Yanlou que en la parte técnica que nos apoyó y pues el video se queda aquí en la página de Facebook de la dirección de literatura y fomento a la lectura que tengan muy buena tarde hasta luego hasta luego muchas gracias gracias Patricia muchas gracias gracias Adriana gracias a todos gracias seguiremos leyendo tu libro con mucho interés se los agradezco muchísimo gracias a todos